Amigos, enamórate de Jesucristo. Soy Fray Alejandro Tobón. Este video busca llevarte a ti a que encuentres la hermosura de ese Cristo Redentor y Salvador que te transforma, que está aquí adentro y que es capaz como un buen médico de darte una nueva vida y de hacerte feliz y de empujarte por dentro para que ames a los demás. Hoy el Evangelio es Mateo 25 y este Evangelio nos está recordando algo muy especial Jesús. Jesús está diciendo el reino de Dios es como las vírgenes que tenían sus lámparas, las vírgenes prudentes que esperaban la llegada del Esposo. Pues bien, esa lámpara es la oración. Teresita del niño Jesús decía, como decía el sabio de la antigüedad, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Decía Teresita, el punto de apoyo es la oración. Con la oración uno es capaz de mover el mundo. Pues mis hermanos, en esta situación de lo que está viviendo la Amazonía, de lo que está viviendo el África, de los líderes comunes que nosotros tenemos, los líderes populares que están siendo asesinados en estos momentos de tanta injusticia, de tanta desolación, es indispensable el punto de apoyo de la oración. Esa es la lámpara encendida. Yo te voy a pedir, como dice el hermano Lorenzo, Carmelita Descalzo, del siglo XVII, la presencia de Dios, manténla todo el día. Te invito a que leas ese libro. Búscalo incluso por internet. Presencia de Dios, hermano Lorenzo. Vas a ver la belleza, donde él narra que desde que se levantaba hasta que se acostaba, él sentía que iba con un amigo y un amigo aquí y adentro. Tratar con el amigo, hablar con él, llorar con él, reír con él, tomarse un buen café con él. Eso es mantener la lámpara encendida. Mientras más oración hagas, más estará encendida tu lámpara. No te quedes solo. La vida a veces tiene muchas soledades. Tú tienes un amigo resucitado, hermoso, cuyos ojos son preciosos, cuyo abrazo es intenso. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Lo vas a buscar o te vas a quedar solo en medio de la soledad? Que Dios te bendiga, mi hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo, me vas a ayudar, me vas a ayudar, te lo suplico, me vas a ayudar a que este video sea conocido en todas partes. Vas a copiar el link y lo vas a enviar a muchas partes. Invita a la gente. Dios los bendiga.